Hablando de ejemplo, vamos terminando el todo al verde, quiero hablar de Jesús Botello, al que ya el otro día, en nuestro día del Betis, despedimos. No es que lo hayamos despedido del club, sino que va a otros horizontes. Jesús Botello, que es un grandísimo analista, un profesional del fútbol como la Copa de un Pino, toma otros caminos, se nos marcha hasta Estados Unidos, va a Nueva York, va a seguir como analista, trabajando en el fútbol femenino, forjándose y formando también a gente en el continente americano. Jesús Botello ha sido un ejemplo diario para todos nosotros. Un tipo maravilloso, buen amigo, gran profesional y que sobre todo nos ha ayudado a entender lo que muchos no veíamos del fútbol y que él sí veía y sabía explicar. Desde aquí deseamos lo mejor para Jesús Botello, alguna que otra vez intentaremos conectar con él vía Skype, vía Zoom con Estados Unidos, pero ha sido un tío que siempre llevaremos en el corazón y que ojalá algún día vuelva con nosotros a Betis Televisión. Este es nuestro pequeño homenaje a un grande, a Jesús Botello. En el Betis, para aprender una aventura profesional, yo creo que muy bonita y muy ilusionante, ¿cómo están siendo estos días para ti? Pues intensos, muy bonitos, llenos de cariño. Al final, como tú bien dices, es una etapa amplia y tantas amistades, tantos amigos que se hacen por el camino, en pocos días te encuentras con su cariño hacia el trabajo que se ha realizado, hacia la persona también que lo ha hecho y por mi parte he ido de lo mismo. Muy rápido todo, Edu, pero con muchas ganas y sobre todo con ese apoyo también, no solo de la institución, sino de la afición también y por supuesto de mi familia. ¿Te acuerdas de cómo empezaste, cómo llegaste al Betis, a Betis Televisión? Sí, hombre, ¿cómo olvidarlo? Pues mira, me llamó alguien que tal vez conozcas tú, un tal Isidro Díaz, me llamó, iba yo con mi mujer para Ronda, que yo soy de Sevilla, pero he estado muchos años viviendo en Ronda, una ciudad espectacular, y me preguntó si era capaz o si conocía o si me veía con tablas para venir aquí a la tele del Betis a ayudar en un partido, a hablar de fútbol, y le dije que sí. Y me dice, es que nuestro amigo común, José Ángel Tena, de San José de la Rinconada, pues me ha hablado de ti. Y le digo, perfecto Isidro. Y me presenté un día aquí en la puerta del estadio, estaba cerrado además el estadio, pensaba que era una medio broma, y cuando llamé a Isidro de nuevo me dice, no, no, es que el plató está debajo de las gradas, no te preocupes que ahora bajamos. Y ahí conocí al gran Isidro, a muchos de vosotros en ese día, y fue un Valencia-Betis que metió Joaquín, fue la victoria. Y mira, empezamos con un buen pie y desde aquel día hasta hoy. Sí, porque ha pasado muchos años, pero en ese momento tú no habías hecho televisión o análisis para televisión, era nuevo para ti. Sí, completamente nuevo. Yo soy entrenador nacional de fútbol y ahí sí es cierto que en esa vertiente de terreno de juego sí desarrollé una metodología de conocimiento del rival y del propio equipo. Esa metodología al final se convirtió en un libro, scouting deportivo y en un curso de la federación. Pero nunca había hecho algo parecido en la tele. Y fue gracias a vosotros, contigo, con el gran Isidro, que en una conversación le propuse oye, ¿por qué no analizamos a los rivales del Betis antes de que suceda el partido? Y mira, lo vio bien, lo bautizó como Informe Botello, fue, en realidad su nombre fue así muy simpático. Y en ese dime y direte, pues fui cogiendo tablas. Todo es cierto, siempre con ese trabajo en la sombra de Ángel, del gran Pablo Reina, de Bea, de Gabre, Néstor, a los que iba preguntando, oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves que habla la cámara? ¿Cómo ves que tal? Y bueno, una masterclass siempre y aprendiendo mucho, pero nunca Edu había hecho tele antes. Han pasado casi siete años y tuve las imágenes del principio, ¿cómo has ido evolucionando tú y cómo has ido evolucionando nuestro plató, el estudio, la calidad de la imagen, un poquito todo hasta hoy? Sí, sí, una locura. El otro día me pusieron nuestros grandes amigos, por decirlo entre comillas, ¿no? Imágenes de los comienzos, bueno, una locura el plató aquel, yo es que ni lo recordaba. También físicamente los cambios, ¿no? Que siempre son muy graciosos de recordar. Pero se ve el trabajo también, ¿eh? Se ve el trabajo. Yo creo que desde el club, la apuesta por la tele, por los medios de comunicación, siempre ha sido altísima y esa evolución se ve. Yo creo que basta un par de años solo la vista atrás y se nota el crecimiento y lo que está por venir. Dentro de Betis Televisión, tú particularmente, TV ha sido ciertamente un pionero en este tipo de análisis, ¿no? En la tele, desde ese análisis táctico tan pormenorizado y explicado tan bien en un programa de televisión. Bueno, muchas gracias. Es cierto que al final nosotros, ¿no? Porque ha sido Betis Televisión la que apostó por ese espacio, que en otros medios de comunicación siempre se habían hecho las conversaciones sobre tácticas o las tertulias. Pero un espacio tan específico, para que lo entiendan los espectadores, prácticamente igual que el que realiza un staff o un cuerpo técnico de élite. Se le habla del rival, fortalezas, debilidades, se le explica al espectador qué sucede en los últimos encuentros y qué le hizo a ese rival ganar o perder. Y luego se le anticipa en la pizarra táctica, que ya es otro espacio dentro del programa, pues los movimientos. Y es curioso, pero cuando la gente habla de lo que hacemos en la tele, en ese justo momento siempre hacen hincapié, que les gusta mucho que se hace visual, ¿no? Y si se ha aportado, pues mira, la verdad que muy contento. Y después es cierto que en los cursos ya más avanzados de dirección y scouting deportivo, o en los cursos de entrenadores, muchas de las cosas que hicimos aquí, en Betis Televisión entre todos, pues se han exportado. Porque es sencillo, porque funciona, porque es pedagógico y también porque se hace de una manera, que al final es importante, muy rápida. Te ha tocado ir analizando, aparte de los rivales evidentemente también, el sistema de juego que ha ido teniendo el Betis todos estos años. Poyet, Víctor Sánchez de Lamos, Quique Setién, Rubi, ahora Pellegrini. ¿Con qué te quedas? ¿Qué piensas de cada uno de ellos? ¿O qué destacarías? ¿O quién es el entrador que al final también más te ha sorprendido? Bueno, pues todos han tenido desde la táctica su sello propio, que eso es importante. Fue acierto también de los que ficharon a esos entrenadores, buscar patrones de conducta que fueran reconocibles, con más o menos éxito. Pero lo bueno del análisis, Edu, es que nosotros nos juzgamos, nosotros analizamos. No decimos si es bueno o malo un entrenador por ganar o perder, eso ya se encarga el propio fútbol. Nosotros lo que intentamos es explicar por qué hace lo que hace el entrenador. Lectura de partidos, cambios, planificaciones. Y bueno, yo creo que sobre todo en el último tiempo, la llegada de Manuel Pellegrini ha sido en cuanto a gestión de vestuario, en cuanto a lectura de partidos y en rendimiento, pues un antes y un después. Me parece que ha sido un entrenador que ha sabido extrapolar a la institución también esa ambición, unidos de Antonio Cordón, esa ambición por ganar. Que es una palabra que creo que hay que repetir más, ganar. Y yo creo que Pellegrini lo ha hecho. Y no solo por la Copa, sino por su día a día. Además también, dentro de bien poquito, vas a publicar un libro con Pellegrini, de protagonista. Sí, sí, es cierto. Estilo Pellegrini con Banzeule, en la editorial sevillana. Apostamos por la casa, en la cual espero algún prólogo de algún amigo mío. Y sí, pues un regalo para los aficionados. Explicar un poco cómo trabaja Manuel Pellegrini desde la táctica, desde un análisis muy objetivo. Cómo gestiona también el vestuario, desde sus ruedas de prensa. Y sobre todo, desde ese caos organizado que el año pasado nos dio tantas alegrías. Y por su lectura de los partidos. Insisto mucho en esto, porque es un maestro Pellegrini. ¿Ha sido difícil para Jesús Botello tomar la decisión de dejar Sevilla y hacer las Américas? No te creas, no te creas, porque lo primero que hice fue preguntar. Y pregunté, por supuesto, a la familia, pero sobre todo al club. Lo primero que hice fue preguntar al club, a todos los departamentos con los que tengo la suerte de haber colaborado. Y todos me dijeron lo mismo, Edu, adelante, adelante, es una magnífica oportunidad. También es cierto que yo quiero pegar este paso para aprender sobre materias que no domino, que no controlo, desde la metodología, desde el análisis más profundo, desde el departamento de Big Data. Y quiero volver. Entonces, para volver, lo mejor es volver con algo que puedas aportar. Y en todos los departamentos, desde Miguel Roda, desde Francis, desde Juan Busto, Isidro, desde el propio Eduardo Carrillo, desde Mané, desde Secciones, todos me lo han comentado, que sí, que para adelante, que es una magnífica oportunidad para crecer profesionalmente. Y Edu, porque al final el Betis se lleva, da igual estar dentro o fuera, el Betis siempre se lleva en el corazón. Y esté donde esté, seguiré siendo verde y blanco, por supuesto. Y espectador del día del Betis, de Betis Televisión, que también, desde la distancia, pues trataremos a lo mejor de hacer alguna cosita. Sí, bueno, ya está apalabrado, ¿no? Que el informe Botello toda la semana continúa. Cuento con Ángel, con Pablo para que me echen una mano, con Bea para que me mande los vídeos. Y con Isidro, ¿no? Pues toda la semana lo haremos, una pequeña cuña informativa sobre los rivales. Es cierto que ya las conexiones en directo van a ser más complicadas, pero a entera y absoluta disposición de toda la familia de RTV Betis. Sería bonito una conexión en directo Estados Unidos-España. Siempre. El profesor Botello, que insisto, nos ha deleitado en muchas ocasiones con sus charlas, con su sapiencia futbolística y que siempre estará presente en esta casa. Y como era dicho, cada vez que podamos conectaremos con Estados Unidos, con Nueva York, para que nos ilustre. El día que técnicamente no pueda ser, pues esperaremos, pero seguro que nos manda un informe completo. Así que ahí queda. Hay un oficial en la sala, Jesús Botello, y siempre estará con nosotros en nuestro corazón. Y en el recuerdo te deseamos lo mejor, la mejor de las suertes en tu periplo por Norteamérica en el fútbol femenino. ¡Nos vamos!